Esta es una invitación que desde XMED hemos hecho a Anton Reixa, muchas gracias por venir. A raíz de cuando fue elegido presidente de las GAE, hemos escrito una carta abierta a la nueva directiva IAE concretamente y desde entonces hemos tenido un par de conversaciones informales y a raíz de esto hemos decidido que se podía dar la circunstancia de intentar hacer un debate así abierto con más gente para tratar estos puntos que sublevábamos en esta carta o también otras cosas que Anton puede llevar para tirarnos para nuestro bando. Y entonces es así como ha surgido la idea de esta charla. La idea es que sea muy informal para los que están en streaming y creo que hay bastante gente en streaming. Aquí hay unas 20 horas, ponle que habrán unas 30 personas acá. La idea es que también pueda haber preguntas a los unos y a los otros, en fin, que sea bastante abierto y que durante una hora y media podamos suelevar temas clásicos de la, digamos, de la confrontación que ha podido haber en estos años entre la gente de cultura libre y concretamente con nosotros, que antes nos llamábamos ex-GAE con X, como ex novio, y que ahora vais también desde una pelea con las GAE, hemos cambiado de nombre a XMED, en fin, historias antiguas. Y también para ver si podemos avanzar algo en este conflito y intentar que deje de ser un conflito y que se transforme en algo mejor para todos. Entonces, no sé si quieres decir algo para empezar. Quisiera, en primer lugar, agradecer la invitación de XMED para estar aquí. Refrindiros a todos un saludo fraternal de los creadores que estamos asociados en XGAE. Agradecer mucho la carta que recibimos al principio de nuestro mandato. Me han sido, la verdad, muchas invitaciones, muchas felicitaciones por la vuestra especialmente simbólica para nosotros, sobre todo porque es sustancia a la que se encuentro. Yo confesar, Simona, que no soy consciente, sí soy consciente, es decir, que no hay resquicio ni subconsciente para lo que tú te refieres a confrontación, conflicto. Me han contado, me han dicho, pero obviamente la nueva XGAE es otra cosa. Es decir, yo me siento a gusto aquí fundamentalmente por dos cosas. Yo creo que lo que compartimos, nos estamos aquí, es que entendemos que nos gusta la creación, la difusión cultural, nos gusta que el acceso a la cultura sea libre, la comunidad de creación sea libre y generalizada y además entendemos que la red es una ventaja competitiva entre todos los que somos creadores, o amamos la creación, la verdad es que la red es una fiesta para la creación y en el punto en que estamos en la nueva XGAE es que esa ventaja competitiva no se convierta en un lastre para algo que es importantísimo, en lo que defendemos que es la libertad y la independencia de los creadores y que se tiene que sustanciar en una forma de autofinanciación de salario social que es el interés autónomo. Una cosa, ¿estáis escuchando bien en el vídeo? ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Vale? Yo quería también añadir una cosa, que es muy valiente que tú estés así, creo que igual un poco inconsciente porque está en Barcelona, además realmente en la boca del lobo, porque hay mucha de la gente que está aquí que es gente de los movimientos de cultura libre y etcétera, y entonces en todo caso es un gran cambio porque la última vez que vimos por esto de la confrontación, la última vez que vimos este bautista fue cuando inauguró el Teatro Arteria, que supongo que ahora estáis así pretendiendo, devolviendo, ¿no? lo podéis pagar, el Teatro Arteria y acabamos casi a hostias, o sea que digamos que el ambiente es bastante diferente. Por esto que, espera, yo no me hablaba de Arteria, no es muy interesante, es este chilito que tenéis aquí, no, hablemos de cosas más serias. Pero, ¿qué quiero decir? Es muy valiente y por eso que nosotros hemos pensado que esta abertura y disponibilidad pues valía la pena de cogerla para ver si podíamos cambiar algunas cosas. No sé si te parece o si os parece a todos que empecemos a entrar temas concretos, uno por uno. Sí, sí, la carta es exclusiva. ¿Alguien tiene algo que decir ahora o empezamos? Si os parece, el plan sería entramos en algunos temas que son los clásicos de lo que se habla para saber cómo está y luego quizás abrimos a temas más generales. Si a todo el mundo le parece bien, ¿sí? Vale, entonces, mira, la carta, entonces la idea es, por un lado, esta carta contenía seis puntos, repasar estos seis puntos y discutirlos un poco y luego desde XNET en el FSC Forum hemos publicado en 2009 lo que es la carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento y en esta carta hay un párrafo entero sobre cómo se podrían plantear entidades de, cómo se deberían reformar las entidades de gestión en el futuro. También tenemos que saber que la Comisión Europea justamente este año acaba de publicar el borrador de la directiva sobre entidades de gestión y que entonces el debate sobre cómo reformar las entidades de gestión está realmente sobre la mesa. Entonces, eso, trabajaríamos los seis puntos, luego trabajaríamos los puntos de la carta, las ideas de reformas respecto a la entidad de gestión y luego abriríamos a un debate más amplio, si te parecería. Vale, entonces en esta carta he invertido los puntos, el último que es el primero, que será más tal, lo ponemos al final, entramos en temas más, digamos, en general de cómo se plantean los dos bandos. Un punto de la carta decía que pedíamos la defensa de la legítima aspiración de la gente a acceder a bienes culturales libremente cuando no se produzca ánimo de lucro, así como nosotros defendemos que cuando hay lucro, este lucro también debería compartirse entre los autores. Y aquí poníamos autores, subrayábamos el tema de los autores y decíamos que los otros agentes y intermediarios deberían tener una función de colaboradores con los autores y no ser los primeros agentes en los que le repercuten los derechos de autor. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley de propiedad intelectual y también muchos vicios inherentes a las entidades de gestión y a los lobbies culturales en general ponen el productor siempre por delante del autor. En realidad esta idea de derecho de autor, aunque el nombre es así, los derechos de autor patrimoniales acaban siendo en realidad gestionados muchas veces por las productoras y los autores no acaban de ver solucionados realmente su situación y las entidades de gestión hasta ahora han fomentado y facilitado esta dinámica más que la otra. En la ley de propiedad intelectual, por ejemplo, en el capítulo de audiovisual, que seguramente vosotros conocéis bien porque trabajáis también en temas audiovisuales. El autor es en el artículo 1, en el artículo 82, en el capítulo 1, el autor bien se dice textualmente, ya que el autor sin duda habrá cedido sus derechos al productor de ahora en adelante, hablaremos con el productor. O sea, realmente es una anomalía que está dentro de la propia ley de propiedad intelectual y dentro de todos los mecanismos en los que está funcionando la ley de propiedad intelectual. Bueno, por parte de decirlo, vamos a referirnos al reino de España, desde que conocemos, en España hay ocho entidades de gestión. Las únicas dos entidades de gestión que realmente gestionamos derechos de autor somos ESGAE, que lo hace parte de autores musicales, escéricos y audiovisuales, también DAMA, para los audiovisuales, y VEGAP, que gestionan los derechos de los creadores visuales. El resto de entidades de gestión que existen, lo que gestionan son lo que se llaman derechos conexos, derechos de remuneración vinculados a los actores, a los intérpretes ejecutantes, a los productores. Para los productores hay una entidad específica en audiovisual que se llama EGEDA, pero en ESGAE no hay productores. En ESGAE no hay productores. Hay autores y editores. Respecto a lo que habla es el derecho de remuneración, que es lo que nosotros gestionamos para los autores audiovisuales, yo mismo soy autor audiovisual, lo que gestionamos es eso que se llama derecho de remuneración, en España está reconocido, únicamente en Europa ese derecho de remuneración está reconocido en Italia y en Polonia y en España ese derecho de remuneración lo gestiona ESGAE y lo gestiona también nuestra entidad hermana Dama. Es así, en los contratos que firmamos los autores audiovisuales cedemos los derechos de comunicación pública a cuenta de nuestro salario y a cuenta de la remuneración que supone la cesión de ese derecho de comunicación pública. Eso no es entregar a los productores, es beneficiar a los autores y afortunadamente España es uno de los pocos lugares en los que internacionalmente se reconoce ese derecho de remuneración para los autores audiovisuales. Pero hablando en plata, igual en Pado, el segundo punto es de cómo van a comer los autores ahora y de los contratos con las productores y todo eso, pero el primer punto quiere un poco preguntar si nosotros intercambiamos música, nos bajamos música, cine, etcétera, etcétera, sin ánimo de lucro, de forma generalizada por la circulación de la cultura en nuestro placer sin lucro, ¿cómo lo verás ya? Bueno, es que hay que creer que las cosas se difundan sin ánimo de lucro, bueno, efectivamente se difunden las cosas. También sería bueno encontrar una fórmula de autofinanciación del autor, ¿qué es lo que hace que existan esos contenidos? Estaríamos, es decir, nosotros tenemos que en medio de una economía libre de mercado, una especie de imperio neoliberalismo, nosotros tenemos que defender el salario social de los autores y la existencia de los autores, no podemos convertir a los autores, sobre todo a los más independientes, en un veto que no puedan de ninguna forma autofinanciarse y eso estaría creando realmente una subcultura, estaría estableciendo un determinado sector de recuperación independiente, estaría generando un monopolio para la industria multinacional y eso nosotros tratamos de defenderlo. Una forma fundamental de defenderlo es que siempre que se den circunstancias de no ánimo de lucro, o incluso con ánimo de lucro, pero si el derecho moral del autor está decidir que la difusión de su obra en ese ámbito y para ese uso es libre, eso lo debe, eso lo va a defender esa manera. Lo estamos articulando a través fundamentalmente de adaptar cada vez más nuestra tecnología para que se elimine los usos, pero fundamentalmente estamos desarrollando un convenio de colaboración con Creative Commons que se tiene que apoyar también en un software que haga efectivo ese acuerdo. que hará convivir en la red sobre todo a los dos sistemas de protección del derecho del autor. El de Creative Commons, el autor decide que en determinados usos y ámbitos su obra se difunda libremente y la gestión convencional del SGAE en la que hay una retribución al autor por la difusión de su obra. Nosotros somos especialmente defensores de la difusión cultural y somos defensores de la estabilidad y de la viabilidad y de la sostenibilidad de la intuición cultural. Estamos especialmente agredidos por algo que creemos que afecta directamente al acceso de todos a la cultura, que es la subida del IVA, que es una organización que va directamente a los consumidores de cultura. Y en eso nos hemos manifestado, nos estamos trabajando y esperamos que nuestro organismo regulador, que es el Ministerio de Cultura y Educación, nos den la respuesta satisfactoria porque realmente están ratificando que en el gobierno actual la cultura está naturalmente ornamental, algo residual, algo que además sería renunciable, si no es obviamente la educación, la sanidad, los servicios sociales, la cultura está incluso por debajo de la depreciación de sus servicios públicos. Entonces, has sacado varias cosas, yo te quiero tratar con particular cariño porque eso, porque estás en la boca del lobo, pero sabía que ibas a decir esto del Creative Commons. Entonces, ayer he llamado a Yunas la Bastida, que es el que lleva el Creative Commons en España, y dice que el plantea, o sea, vamos por partes. La idea de que las entidades de gestión como SGAE introduzcan el Creative Commons no es una buena noticia, es una mala noticia. Tenemos la experiencia de SACEM, donde hay varias entidades de gestión, hay entidades bastante antiguas, como en Dinamarca y en Holanda, donde las entidades de gestión como SGAE han introducido el Creative Commons hace años, pero la más reciente de todas, que son bastante chapuzas como experiencias, estas antiguas, pero eran pilotos, etc. La última, la más reciente, que es la a la que se están agarrando otras entidades de gestión como modelo, es la última de la SACEM, que es muy poderosa. La SACEM, de hecho, es la primera entidad de gestión de Francia, es muy, muy poderosa, y han introducido la Creative Commons. Esto es lo peor que podía pasar a la cultura libre en mucho tiempo, porque qué han hecho introduciendo la Creative Commons, para que nos entendamos. Ellos, lo que dicen, las entidades de gestión es, muy bien, a partir de ahora, la gente que usa Creative Commons no commercial, o sea, que pretende cobrar cuando se hace un uso comercial de su obra, pueden ser socios nuestros, y esta parte, la que quieren cobrar cuando hay un uso comercial, la gestionamos nosotros. Pero, modificamos el concepto de no commercial, y entonces, o sea, el concepto de cuando se considera que se hace un uso comercial. Y entonces, han hecho una definición de cuándo se hace un uso comercial, que es siempre, siempre. Entonces, esto simplifica, efectivamente, mucho todo este tinglao, porque basta con que sea siempre, ya está. Pero, efectivamente, es un poco lo contrario de lo que queremos hacer desde la cultura libre, que es reducir los ámbitos. Por ejemplo, cuando la música es de fondo en un peluquería en un pueblo lejano, pues, a reducir los ámbitos donde se persigue la música, y ahí está esta pelea entre si es comercial o no es comercial, y interesarnos más de los sitios donde hay una real explotación comercial de la música, como puede ser televisión, como puede ser radio, como puede ser multinacionales, etcétera, etcétera. No sé si quieren, yo leo solo un par de cosas de la SACEM, entonces, por ejemplo, dice, nadie se considera uso comercial cualquiera que tenga en sus estatutos, por ejemplo, la posibilidad de uso comercial. O sea, cualquiera que use música con Creative Commons y que tenga en sus estatutos o en su forma legal la posibilidad de explotación comercial de algo, no puede, siempre estará teniendo que pagar sus derechos de autor. Entonces, esto es muy lejos de la definición no comercial clásica que hacen los propios autores que utilizan a la Creative Commons no comercial. Esto es lo primero que tengo que decir de este tema. ¿Moderador? No, no, es lo mucho, es lo que me toca. Momento, no hay moderador aquí, esto es a hostia, ¿vale? Entonces, la segunda cosa del Creative Commons, que el convenio con Creative Commons es también un concepto que nosotros, muchos tú conoces nuestro convenio con gratis cómodos yo no lo conozco pero Ignasi dice que él tampoco Ignasi dice que él tampoco que él todavía no lo ha visto por eso pero lo que quiero decir es que la noticia un poco publicitaria de decir ahora que se está dando en los últimos años ahora las entidades de gestión entrarán introducirán los gratis cómodos no es una noticia de decir hostia que avance normalmente hasta ahora igual tú me das una muy buena noticia pero hasta ahora ha sido ostras pues que ataque más duro a la proliferación de la cultura libre etcétera etcétera otra cosa es que quiero decir también la idea de convenio es una idea que es un poco lejos de lo que es de cómo se está utilizando la gratis cómodos la gratis cómodos son una licencia abierta que cualquiera puede utilizar y no hay nadie que gestione la gratis cómodos o no o sea Ignacio Labastida o los Creative Commons de cada país en teoría son unos facilitadores pero no son nadie como para firmar un convenio en nombre de nadie que utilice Creative Commons por suerte o sea esto es muy intrínseco también en la cultura libre y en el uso de la red que no necesitamos permiso o no permiso para hacer lo que hacemos con lo que creamos dejamos de crear y por acabar sobre este tema el tema de arriba así que lo hablamos un poco después que también quería comentarte estas cosas también yo creo que hay una diferencia importante que nosotros defendemos como cultura libre que es que todo el mundo tiene que saber qué vivir de sus actividades también los artistas pero que hay un grave error en considerar los derechos de autor como el salario y el salario social de los artistas porque se traslada la responsabilidad de ganarse la vida a las productoras de pagar o sea el derecho de autor es un incentivo a la creación así ha nacido así es definido por la ONU y no tiene que ser el salario de los artistas el salario es lo que tú ganas cuando trabajas por cuenta de terceros tú me dirás cuando trabajo por mi cuenta ¿de qué digo? también lo vamos a hablar pero el salario es algo que es igual en todas las profesiones y los autores tienen un plus respecto a las otras profesiones porque la sociedad considera la cultura algo que y los que trabajan en cultura algo que se merece un plus por su retorno social entonces si la cultura da un retorno social tienen sentido los derechos de autor y no tienen que ser considerados un sueldo porque los sueldos y por algo están luchando por toda España y por todo el mundo la gente los sueldos tienen que ser pagados a todo el mundo no solo a los autores entonces para nosotros desvirtuar la función de los derechos de autor a una función de sueldo en realidad va en contra de los autores porque le pides le quitas su propia reivindicación de un sueldo junto con los trabajadores de otro sector vamos por la parte pero hoy he contestado a toda cosa que has sacado tú eh no he añadido nada te falta una pero bueno para luego vamos a yo te presento a CAE a la Sassen Sassen es una gestión francesa yo sé que existe ese convenio no sé cómo lo llamarán sé de sobra que Creative Commons no es una entidad de gestión somos facilitadores de licencias libres en esa calidad hablamos hablamos con ellos alguien decide porque nuestro propósito está empatanado porque Creative Commons tiene un protocolo que tiene que consensuar entre nos encuentran las instancias lo que pueden lo que pueden acordar con nosotros nosotros estamos ansiosos de sentarnos a la mesa y poderlo 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 desarrollar la experiencia del convenio de Sassen con Creative Commons en Francia es mala es mala lo reconoce lo reconoce Sassen y lo reconoce Creative Commons Sassen también es decir cuando te doy ocasión de conocer a tomar contacto con Sassen y una de las primeras cosas que lo he preguntado y me dice que no se corresponde el marketing mediático que eso les propició con realmente la eficiencia del acuerdo yo creo que el problema de la eficiencia de estos acuerdos está en una cierta obsesión en establecer lo que es comercial o no comercial y yo creo que el principio la pedra angular del acuerdo para que convivan los diferentes Creative Commons con las entidades de gestión convencionales es el derecho moral del artista es el autor el que decide cuando su obra se difunde de forma libre y esto puede estar vinculado a que no haya ánimo de lucro o a que sí lo haya yo puedo estar interesado en decir pues cedo mis derechos de autor a tal uso porque no hay ánimo de lucro pero yo puedo ceder a un bar a un disco bar que está erradicado a los bares que están erradicados en suburbios y que facilitan a esa franja de la población el acceso a la música y el bar tiene al mismo lucro o sea el autor puede decir libremente ceder eso eso es el derecho moral del autor o yo puedo decir que a los bares a los bares gays pues me gusta que facilita el ocio alternativo de homosexuales lesbianas y de gays lesbianas y travestis pues transformistas y transsexuales que que le autorizo el uso libre de mi obra y esos lugares tienen ánimo de lucro eso no tendría que ser eso no tendría que ser un impedimento lo esencial es vincular es vincular la cesión libre al derecho moral eso es no al hecho de que sea comercial o no comercial el uso que se pueda hacer o sea no habrá no habrá no queréis que haya una fórmula de una definición de las gays de lo que no comercian sino que cada autor puede presentar la suya nosotros no estamos para decidir lo que son los usos comerciales de las obras nosotros estamos para proteger para proteger a los autores es decir hay un caso muy frecuente por ejemplo autores musicales pues porque están al principio de su carrera entienden que entienden que la divulgación de su repertorio gratis les va a facilitar tener atracciones en directo y deciden que eso se difunda en plataformas de música si el autor así lo quiere así estará a lo mejor no quiere que una estación de radio o de televisión utilice su música para una para una sintonía y quiere que y quiere que se lo que se lo pague normalmente la estación de músico y puedo decir el derecho para algo normalmente la estación de radio y televisión le va a decir al autor no es que no sabes la promoción que te vamos a dar lo importante es que eso esa soberanía esa decisión resida resida en el autor puede haber autores en nuestro caso en nuestra sociedad estar con Nacho Vegas y tengo muchas ganas de hablar con Nacho porque sé que que él ha logrado incluso tal como estaba que realmente complejo una forma administrativa liberar ciertos usos de su repertorio porque sí porque porque por lo que te da una buena razón en la que se basa su derecho moral de autor a determinar eso respecto a lo que es nuestro acuerdo con Fiances Comus que estaré encantado de que de que eso evolucione y sobre todo que sea efectivo y para que sea efectivo además tiene que asentarse y estamos trabajando en ello por lo menos nosotros en un software que tiene que ver con el registro ya de la obra en un software que permita discriminar exactamente cuando el uso es libre y cuando y cuando el uso y cuando el uso y cuando el uso es de pan y finalmente referir a lo que tú dices el salario yo no he hablado del salario he hablado del salario social entonces yo me atrevo a decir que si esta sociedad que ha sido definido como el imperio de la economía libre de mercado y la tiranía del neoliberalismo y eso lo digo yo como ciudadano como presidente de GAY en medio de todo esto es decir en medio de todo esto si en general la actividad económica funcionara como funciona el derecho de otro estaríamos más próximos a la igualdad no estaríamos en una sociedad igualitaria pero estaríamos muy próximos a la igualdad el derecho de autor es retribuido al autor en la medida que su repertorio se usa y si no se usa el autor no percibe nada los autores los autores no percibimos a veces a veces percibimos cero retribución por la actuación de nuestras obras cuando recibimos retribución por la actuación perdón por la actuación de nuestras obras es una retribución restringida y por eso en esos casos se establece lo que se llama el derecho de remuneración es muy habitual por ejemplo en la visual un creador de la visual de Europa tiene un determinado tiene un entrenador un salario que le paga al productor efectivamente al que le cede el derecho de comunicación pero no el derecho de remuneración y eso compensa su salario en la música lo más habitual es que no percibas nada cuando no hay pocos actos margibles he conocido yo que el de unos músicos se han cerrado su local de ensayo y que deciden si que nadie les mande si que nadie se lo pida si que nadie les pague hacer la canción entonces esa canción una vez que la han creado ellos lo que conforman es su profesionalidad como creadores que quieren acceder a la profesionalidad esa profesionalidad tiene diferentes fuentes de compensación una de ellas es esa forma del salario social a través del derecho de autor otra es lo que ellos puedan percibir directamente de la radio de su discográfica o de la plataforma digital que distribuya su obra otra puede ser los retornos que tengan por las situaciones en directo el derecho de autor es un complemento más en esa difícil profesión de ser autor de ser un creador profesional la cosa es el que no desee ser profesional tampoco el profesionalismo es una garantía para que la creación sea mejor o peor se permite también otra vez una decisión libre del creador de lo que es o no querer ser o poder ser profesional de su actividad por lo tanto yo no veo ahí una discriminación entonces todo lo contrario pocas cosas que me ocurren tan democráticas como que el derecho de autor es retribuido en la medida que la sociedad usa ese refractorio si no se usa el autor no percibe nada vale entonces luego iremos cerrando esto igual deberíamos también hacer una ronda por temas para no reabrirlo pero yo tengo que decir dos cosas sobre esto tú pones siempre el derecho moral del artista por delante pero hay algo para nosotros ya muy perverso en lo que la definición del derecho moral y que para nosotros debería cambiar desde que existe internet porque internet ha cambiado muchas cosas que es el derecho autorizatorio porque todo lo que tú cuentas parece muy bonito en realidad hay una locha muerte de unos llaman de nosotros llamando ladrones a vosotros y de los autores llamando nosotros a piratas entonces hay algo ahí un poco que no es tan bonito te pido que varones yo nunca he usado la versión pirámide no ya lo sé yo tampoco la de ladrones no sé que es no las promisas ni declaraciones de prensa los programas electorales la documentación de la propia SGAE incluso pero el tema que todo lo que cuentas es alentador al menos a mi manera de verlo lo vemos también la gente que está aquí como lo ve o sea aparentemente está muy bien menos una cosa que hay una guerra a muerte contra el compartir y peor aún una guerra a muerte para el control de internet que está utilizando el miedo este miedo que la propaganda ha dado a los autores de internet como carne de cañón para hacer la delantera de leyes como acta sin deber etcétera etcétera con la excusa de que el compartir está haciendo mucho daño sin darse cuenta que el compartir está siendo principalmente mucho bien por todo esto de la difusión por la diversidad que da que ya no son solo los productos culturales sino la gente como misma se puede producir y puede ser ella misma creadora etcétera etcétera o sea que es evidente que internet ha aportado muchísimos beneficios a la cultura muchísimos beneficios a los autores como tales ha puesto en dificultad un modelo de negocio luego hablaremos de la nueva forma de negocio y la perspectiva tuya me parece muy interesante menos en una parte que es definirá el autor según su derecho moral porque el derecho moral del autor en este momento creo que debemos ponerlo en discusión todos como así como otras cosas tipo yo que sé la monarquía o sea hay muchas cosas no por estar ahí que la cosa es buena hay muchas entonces la monarquía depende del derecho moral del monarquía exacto no del derecho moral del monarquía claro pero el derecho moral del autor choca con el acceso a la cultura del conocimiento de la gente sobre todo por lo que conciende el aspecto autorizatorio del derecho moral nosotros consideramos que cuando uno publica y ontológicamente dentro de la promoción ontológica y deontológicamente dentro de la profesión del creador está lo de hacer público y soltar fuera y es por esto que la sociedad prepara incentivos bajo forma de propiedad intelectual y de derechos de autor y entonces ya que tú como autor tienes tú tú eres autor en el momento que dejas fuera la idea de retener y de tener que autorizar cuando no hay uso lucrativo y cuando la obra está circulando está creando más cultura etcétera es una cosa que yo creo que entre la sociedad civil y los gregios de los autores deberíamos un punto modificar para tener de un lado una circulación libre de la cultura por otro lado pues unos modelos de negocio que cuando producen beneficio repercutan en los autores ¿tú esto lo puedes ver siendo tu autor igual no como presidente de ESGAR? Yo lo puedo argumentar explicar y vamos a decir obviamente yo tengo una opinión civil sobre internet como ciudadano yo me atrevería a esquematizar que sobre internet hay tres posiciones hay una posición hay una posición reaccionaria puramente internet es un horror esto es un mercado también es ver pornografía todo lo que es lo que es hay otra interpretación absolutamente utópica y yo creo que mitómana de internet y curiosamente si me repasas la historia cada vez que han aparecido soportes en medios de difusión como la radio la televisión o el vídeo como lo que está en la producción la propia señal el vídeo yo que soy de los primeros que empezó a hacer videocreción en España en los años 80 con el vídeo las cámaras de vídeo decíamos esto es la democratización la creación audiovisual la creación te compras una cámara y ya captas imágenes cuentas haces tu relato tu pieza y no dependes de nadie más que de ti mismo bueno son excesos que se cometen cuando aparecen las cosas cuando apareció la radio decía que iba a cambiar el mundo cuando apareció la televisión yo era un infante no recuerdo aquí era la televisión y dices y de alucinamiento que creo que comprenderían ser críticos y dialecticos que respeten a internet yo no creo que la autoría perjudique para nada a internet ni a la difusión libre de las obras en internet y luego el derecho con las del autor uno de los problemas serios que está que está teniendo internet en esta fase y con la publicidad es una crítica que estamos haciendo las redes sociales son dos en el primer lugar que estamos facilitando estamos facilitando mucho más el control de la ciudadanía por parte de las grandes corporaciones cada vez que uno inscribe su perfil en facebook en twitter está dando una serie de datos que conforman una serie de prácticas de consumo o pueden servir para ser la base de determinadas estrategias comerciales que no son nada humanistas ni nada filantrópicos y eso está ocurriendo está ocurriendo con internet estamos colaborando a través de internet a estar más controlados más controlados por las grandes controlaciones internet está está suponiendo la supresión del individuo eso que tiene internet ese reduccionismo que tiene internet que las cosas no hay que espaldarlas sin ningún criterio de autoridad intelectual que puede falsear la identidad que en wikipedia si pasa determinado plazo determinado concepto ya queda ya queda absolutamente cambiado por lo que haya metido otro usuario de wiki eso no es lo mejor que el internet realmente es una tecnología que nos permite acceder al conocimiento y que nos permite compartir claro compartir contenidos culturales y el derecho que nos toca al SAE a la Secretaría de Fiscal es el derecho moral del autor y creemos que le damos también un servicio un servicio al usuario no entiendo que 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 placer o que benevolencia puede tener para el usuario que se que se elimine totalmente los procesos de autorización es decir que placer va a tener un usuario en falsificar ratificar modificar de una forma contraria a la conciencia del propio creador una obra que 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 puede encontrar que puede aportar eso al acceso libre de todos a la cultura es decir yo creo que que es importante la autoría y la defensa del individuo esto es lo peor es que internet es ese anonimato impune que permite decir normalidades que permite difundir injusticias difundir discursos perversos sin que nadie sea responsable de esa de esa opinión y de ese mensaje nadie sepa como lo puede como lo puede controlar y seamos críticos con la red pero el último problema que tiene la red es la autoría al revés es que toda la autoría va a utilizar el servicio que la red devuelve a la ciudad vale ahora apaga tu micro porque me toca un rato muchas cosas entonces si fuera verdad o sea es ahí donde estamos dando vuelta porque si fuera verdad primero de todo si fuera verdad que esto os preocupa a mi me encantaría ver las GAE saliendo al campo de batalla con la ciudadanía defendiendo internet contra para que siga siendo una herramienta útil para la ciudadanía o sea hay dos cosas que tú has dicho que que en internet también hay cosas malas pues con el fuego se han hecho cosas malas con la rueda con la palanca o sea toda invención humana con la imprenta se han hecho cosas malas con no sé otra invención humana con los números arábicos se hacen cosas malas entre otras cosas los presupuestos entre otras cosas los presupuestos de Bruxelles o sea las tecnologías no son buenas o malas las tecnologías son lo que los seres humanos hacen entonces el discurso peligrosísimo entonces internet en este momento está haciendo muchas cosas malas pero también está haciendo unas cuantas cosas buenas que permiten revoluciones 15M que permiten destapar la corrupción que permite podernos autoinformar y no tenemos que tragar todo lo que dicen los medios de comunicación o sea el mal está por todas partes está aquí fuera está en la calle pero la tecnología en sí no es buena o mala y lo que tiene ese internet es que está siendo atacado porque como es una herramienta que está llevando mucha democracia como ha pasado con la imprenta como ha pasado con los números como ha pasado con la rueda hay corporaciones y multinacionales que están interesados a mantener el control sobre estas tecnologías que justamente necesitan de los discursos sobre lo malo que es la monimato lo malo que es perder o sea todos los peligros de internet para poder decir nos la quedamos porque nosotros sí que sabemos cómo se maneja la tecnología esto desde siempre cuando han nacido tecnologías nuevas tecnologías y entonces justamente los ejemplos que tú traes son interesantes porque la radio sí que ha sido un elemento revolucionario en mayor democracia hasta que no se le han papeado multinacionales y hasta la última recientísima ley sobre la radio que está prácticamente matando a las radio privadas el video sí que ha sido un elemento de democratización hasta que o sea es lo mismo por lo que estamos luchando internet es un evidente no voy a entrar en detalle creo que todo el mundo lo tenemos clarísimo que internet ha aportado también un gran cambio de era en la democratización pero que internet lo que están intentando es quedárselo a las multinacionales de hecho todas todas las leyes la ley sin deber la ley acta sopa son todas leyes que intentan tratar a los ciudadanos como niños que no pueden tocar la tecnología porque si no hacen cosas malas y que ellos tienen que justamente nosotros nuestro blog es decir transformarlo en otra televisión o sea algo que el estado da en mano a multinacionales expertas que son las únicas que pueden pues dar información dar cultura etcétera etcétera y es justamente ahí donde nosotros luchamos el contra si tú me dices que porque en un momento lo has dicho y además no sé porque si me hablabas como tú Antón o desde las GAE de todos estos peligros de internet y de todo esto o sea si las GAE se va a poner codo a codo con la ciudadanía para defender un internet libre y neutral fantástico además vosotros tenéis pasta podemos ser más players y esto va a ir mucho más rápido pero si simplemente vosotros ahora no sé si hablabas como Antón o como SGAE si las GAE va a indicar la parte mala de internet y no la parte realmente liberatoria está haciendo el juego de todas estas multinacionales y logris que quieren con esta excusa privar del acceso a la tecnología a toda la gente espera que no ha acabado no entiendas todavía entonces luego lo que lo que tengo que decir es tu última pregunta es que placer hay en todas estas cosas sin autorización y yo ¿tú no has hecho un canal sin autorización? entonces ¿tú te acuerdas el placer con la gente un libro de Humberto Eco ¿eh? ¿eh? un libro de Humberto Eco pero no me estoy no me estoy o sea un tema de decir ¿por qué la gente quiere hacer cosas sin autorización? ¿por qué la gente quiere acceder a cultura sin autorización? ¿por qué es su derecho? ¿es un derecho superior en todas las cartas hasta que los doblos sigan cambiarla? ¿en todas las cartas de derechos humanos de la ONU de la UNESCO el derecho de acceso a la cultura de la información es un derecho superior a cualquier derecho gremial y los derechos en esto consisten a no tenerlos que hacer con autorización no tenemos que tener ninguna autorización para acceder a la cultura al conocimiento ahora si nos vamos a forrar con el esfuerzo de otro obviamente tenemos que compartir dinero con los agentes que han hecho posible el producto con el que nos vamos a forrar pero si tenemos que acceder a productos culturales intelectuales pues debemos defender que siga siendo sin autorización y como internet por primera vez nos da una opción de que aquí sea de que así sea a escala global pues esto debería ser una cosa de la que nos tenemos que alegrar todos como seres humanos y luego todos los gremios también yo no sé si porque creo que estamos entrando en esto no sé si tenéis mucha purito para decir algo también desde el público o si seguimos un rato más desde aquí bueno pero hemos hecho así ahora ahora como queréis hacerlo seguimos un poco más si alguien tiene algo que quiere decir tal levanta la mano yo te quisiera aclarar lo que lo que he dicho como opinión civil y lo que he dicho como opinión de Schaed como mi responsabilidad mi responsabilidad de presidente de Schaed yo hablo de derecho moral del autor yo hablo con orgullo y con convicción y yo hablo de proteger la autoría como ciudadano pues confieso que confieso que yo tengo un miedo de la prevención a una especie de totalitarismo cibermético que se nos está tratando de implantar cuando además la cosa es más simple es decir el 15M lo importante del 15M no es que se hicieran las convocatorias por Twitter lo importante del 15M son las personas que hicieran el 15M no Twitter estamos en un momento es decir pero estamos dando la razón a la más lucha o sea el medio es el mensaje es muy dudoso la idealización que tenemos que tenemos en el occidente pensando que la revuelta en los árabes son producto de son producto de las redes sociales la difusión de las redes sociales en Egipto en Libia es bastante limitada es bastante limitada si nos da miedo a reconocer el coraje civil que le han plantado a la tiranía y con el ingrediente que eso tenga también contaminado el ajuste entre camarillas internas de poder es decir la realidad es más compleja de lo que es con todo el mundo yo le tengo miedo civilmente a ese totalitarismo cibernético y obviamente sí que hay un determinado ámbito de lo aronimato en internet que me preocupa y me preocupa la impunidad yo he leído cosas sobre mí mismo en internet que son odiosos posiblemente vienen de fascistas y que he leído cosas que he escrito desde ya sobre mí que también son odiosos posiblemente pero no que haya escrito la idea que yo lo sigo y yo le digo yo he tenido que soportar fakes hasta amigables en teoría en twitter yo no creo que eso sea sano ni inteligente ni bueno pues claro que cuando el aronimato se convierte en una cobertura de eventualidad es más lo mismo cuando el aronimato es la autodefensa de alguien que se está revelando cualquier situación injusta pues el aronimato es la clandestinidad que todos vivimos de una forma u otra en algún momento por lo menos en mi generación pero en eso yo quiero ser firme y el acceso a la ciudad al conocimiento y claro que a los autores tenemos que invocar el derecho moral y claro que los usuarios tienen que invocar el acceso libre pero alguien en algún punto debería invocar que para crear conocimiento o acceder al conocimiento es importante que el conocimiento exista es decir no es a no es a a mí me parece no he pensado yo encontrarlo con un criterio tan mercantilista que parece que la barra divisoria la franja divisoria de esto sea ser ánimo de lucro o no es decir el autor seguro que está contentísimo y agradecido de que se difunda su obra y el usuario está agradecido y por eso quiere acceder a esa obra de que esa obra exista el problema es y si deja de existir la creación si deja de existir los contenidos o si convertimos o si convertimos la creación libre independiente en un gueto que hacen unos tipos arapientos que están al orden de la indigencia y que no pueden sobrevivir o que no acceden a recursos técnicos suficientes para llevar eso adelante eso 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 paso micrófono te pico te había avisado no te metas por ahí ¿quién? bueno primero ¿quieres venir aquí para salir en la tele? en la tele está guay que te vean el streaming el streaming si quieres para que se vea quien habla ¿por qué no lo podemos tirar? ¿por qué no aquí? aquí solo rapidito bueno primero aquí iba todo bien hasta el principio pero creo que hemos empezado a tener problemas uno de ellos me ha sorprendido bastante tu visión sobre el miedo ¿no? al totalismo cibernético y has hablado de 15M yo te digo como uno que participa y los que empezó en democracia real ya lo que hemos hecho justamente es apropiarnos de la tecnología para generar procesos de democracia aquí en muchos sitios si miras un poco los estudios básicos que hay sobre la influencia de las redes sociales del mundo árabe pues existen un montón de estudios y aquí también que demuestran la importancia de democratización y de formas de organización y acción colectiva que no eran posibles antes de internet entonces para nosotros sociedad civil organizada de trabajo necesitamos la red para generar la democracia y para construir esa lucha entonces me parece bastante peligroso que una persona en tu posición en tu lugar tenga una visión yo creo que bastante conservadora de lo que es la red y como la red como creador propio de conocimiento de un conocimiento en beta y ese investigador lo que leo está en la red y lo que produce la gente y ahí está una grandísima parte del conocimiento que se produce hoy si no partes partes de una visión como defenderte a la época histórica en la que vivimos y que va a determinar porque es un encance muy grande está cambiando desde la forma de percibir de soñar de hacer de amar o sea no puedes siguar de una posición de oh viene internet frente al mundo que vivimos es una posición que va a ver mira lo que está diciendo la gente en twitter te ha escuchado todo el mundo gracias retificar y luego luego va a Pedro o al chale retificar ratificancias de sabios pero yo trato de ratificarlo incluso de me solté de matizar mis palabras yo no estoy negando la importancia de las redes como un instrumento de comunicación y de interpretación y de relación libre entre las personas y lo que no se puede es poner la tecnología por delante de las personas claro que la tecnología y las redes sociales han sido un instrumento de agitación importantísimo de movimientos como el 15 pero lo más importante del 15 son los ciudadanos pero esto siempre estamos diciendo que las ciudadanas yo no soy hay ciudadanos sin tecnología ese es el mundo que vivimos no, no pues ahí discrepamos yo no eso es lo que yo llamo totalitarismo cibernético y no lo mantienen personas conservadoras y no es una opinión que yo dé como presidente de Esgay como presidente de Esgay yo quiero promover al máximo la difusión la difusión de los contenidos culturales protegido por el derecho de autor en internet la decisión libre del derecho moral de los autores para que eso fluya y sea eficiente y quiero además proteger y colaborar en todo lo que tenga que ver con el acceso de los ciudadanos a la cultura he hablado muy claramente sobre el caso del IVA además es una opinión que tenemos a la red y personas muy progresistas disculpas tenemos este miedo totalmente cibernético y gozamos de que nuestra vida nuestra vida sería imposible sin internet sería imposible sin la banda ancha y sería imposible sin el correo electrónico y sin muchísimas cosas que nos traen la verdad si tú quieres convertir eso en una religión que seas muy feliz pero no sabes el pánico que nos dan que nos dan a los ateos las supersticiones soy arteo yo también Antón una cosa recojamos porque si no esto se... recojamos un par y luego contestamos toda la vez ¿te vienes? ¿te vienes? ¿te vienes? ¿te vienes? porque así sales en la tele Hola Antón hay dos cosas que quería decir primero el tema de la de la anonimicidad del internet es un absurdo cada máquina tiene un código de seis paquetes de tres números que identifican exactamente quién está cómo está dónde está y qué se hace y cómo lo hace hasta el punto que nuestra policía está cruzando nuestros móviles aunque estén en descanso cuando vas por las manifestaciones para saber a cuántas manifestaciones van ese número de teléfono de móvil y de ese número de teléfono de móvil a la identificación directa de las personas hay un pico pero yo pensaba un poco más que estamos aquí para hablar de propiedad intelectual y de derechos de autor y un poco quisiera reconducir el tema al tema de los derechos de autor a ver a mí me da la impresión cuando os he estado oyendo de una persona de un rehén hablando con una persona que no era rehén me explico y intentaría hacer como dice Josep Pla al autor de esta tierra un bolo galináceo sobre este tema y el bolo galináceo se se pone con una pregunta ¿cuánta gente representante de compañías discográficas tienes en tu junta? porque el problema es este el problema nunca lo han definido con los autores el problema lo tenemos con las sociedades de exportación de copyright de gente y creo que habríamos de empezar ya a hacer esta diferencia nunca hemos tenido problemas con los autores sino que además compartimos intereses y voluntades con los autores el problema está cuando el autor es real la entidad de autores es real de los que manejan la pasta que son o han sido hasta ahora las discográficas las multinacionales porque podemos hablar muy de derechos de autor pero hace dos años como que los derechos de autor de los milios se agotaban alargaron de 50 a 70 años el derecho internacional sobre las obras musicales hombre eso no lo hicieron esto lo hicieron esas multinacionales que creo que habría que de alguna manera especificar porque son el tercer escondido pero un momento yo no sé si has contestado porque Xavier pero la están preguntando a mí si si no pero no te puede apuntar para la pregunta y contestarla no si quieres si vale vale no a ver sobre lo que dice Yo te agradecería Yo te agradecería que no hagas juicio de este valor sobre los autores yo no soy un rey de nada soy un ciudadano libre los socios de CAI somos ciudadanos libres en Italia me han dicho que esto es el rey de no sé cuántas cosas y no se me ocurre no se me ocurre vería que decir que es un rey de nada entonces vamos a vamos a a jugar vamos a jugar de igual a igual lo que tú te estás refiriendo es a la presencia de la CAI no de las no de las empresas discográficas sino de las editoriales de las editoriales de su cabeza las empresas discográficas se agrupan en otra en otra entidad de gestión colectiva que se llama GEP en el CAI están los editores en el CAI mandamos los autores en la junta directiva de la CAI la conformamos 39 socios de los cuales 31 somos autores y 8 son editores los editores nunca podrían tener el control el control de la entidad de gestión eso es un tema que los propios autores hablamos mucho sobre él forma parte forma parte continua de nuestra agenda porque coincidimos editores y autores en las mismas entidades de gestión bueno en primer lugar coincidimos no solo con España es algo muy generalizado en Europa internacionalmente la confluencia de autores y editores a la entidad de gestión tiene una lógica y tiene que ver porque somos agentes de la misma industria las directivas las directivas europeas constantemente referencia a Simona al borrador de la nueva directiva y todo el trabajo que hace por ejemplo EXA que es una entidad europea que agrupa a los autores continuamente están marcando las prácticas están marcando las pautas y las prácticas que deben reinar entre editores y autores se establecen se establecen especiales es decir EXA que han presentado la reclamación respecto a lo que llaman prácticas coercitivas por parte de editores y de productores en eso se trabaja es cierto que los editores están en la sociedad de gestión porque forman parte de la industria musical es cierto desde luego en nuestro caso no sería el mismo caso por ejemplo la entera gestión británica quizás tenga más poder no recordar exactamente la composición y la estructura de los órganos de gobierno allí puede ser que tengamos por los editores pero en nuestro caso de SGAI los editores son minoritarios y eso es algo que es importante es importante que lo que lo manifestemos y luego hay que recordar que hay otra cosa que hay que recordar que los editores son editores porque los autores hemos firmado contratos con ellos es decir lo que debe ver la entera gestión como ve la EXA también como asociación de autores es que no haya prácticas coercitivas que realmente ese trato haya sido igualitario o que el autor no haya sido sometido a alguna presión y especialmente su amigo presidente tuvo la perversa tentación de sentirse asintro ministro de cultura y probablemente un exceso de necalomanía lo llevó a pensar que él podía pontificar los acontecimientos del futuro probablemente se excedió a margen de las cuestiones que puede decir un juzgado se excedió de digamos de percepción de su propio poder sobre internet o sobre el sector si es cierto que el debate de fondo es doble hay un debate que tiene que ver cómo vamos a gestionar el cambio del paradigma que estamos viviendo y eso tiene que ver con la red tiene que ver con el 90% que estás planteando y otra cuestión es cómo la gente que crea defiende sus derechos y en ese sentido sería bueno creo yo que fuéramos capaces de tener creo que sería bueno que tuviéramos la generosidad de darle una oportunidad a ese desastre de SGAE antigua a la nueva de ver si es capaz de plantearnos soluciones a ese video y pasan a mi juicio por tres elementos claros primero entre todos hemos de construir algo tan evidente en el mundo analógico tardamos 250 años de construir lo que es saber cuál es el espacio de la biblioteca y el espacio de la librería ¿qué quiero decir con eso? el espacio de biblioteca es el espacio en el cual tenemos libros y no pagamos y de la librería en el cual los compramos el espacio de centro címico el espacio nos pertenece a todos donde la comunicación y el conocimiento se convierten en algo patrimonio de todos y otro espacio donde se convierte en algo individual y debe tener un multiprecio eso en internet todavía no lo hemos sido capaz de construir ese es el reto y no podemos construirlo si no nos ayudamos con aquellos que tienen que ver con la representación de los autores ¿cuál es el centro címico de internet? ¿cuál es la frontera entre la tienda y el centro címico? os haré una matización y acabo enseguida para no pasarme de tiempo ¿os habéis dado cuenta que casi todos nosotros cuando tenemos un pc delante tendemos a piratearlo todo y cuando tenemos un iphone tendemos a comprarlo todo? magnífica paradoja si, si, es así no, no, no digo tú ah, ¿eso quiere decir que acabe? no, no, que no están de acuerdo ah, pues es cierto tú no, tú no pero yo hablo en el conjunto de la sociedad cuando una persona tiene un ipad tiende a comprar muchas cosas ¿por qué? porque el ipad es sencillamente una tienda y el pc es un instrumento címico bien, esa frontera que va a tener mucho que ver, por ejemplo cómo se desarrolla el futuro del sector editorial en este país ah, hay que administrarla hay que pensarla no se puede pensar al margen de los autores ah, ¿qué es lo que yo sugiero? algo muy simple es posible considerar que en las etapas anteriores hubo muchos errores y que los objetivos comunes se pueden construir de ningún acuerdo es evidente que un problema es administrar la red como centro cívico otro es si yo tengo o no tengo derecho a bajarme una película gratis bien, ese debate no podemos poner por sentido común encima de la mesa sin mezclarlo y que una cosa no sea la justificación de la otra ese para mí es el debate si queremos y acabo en seguida hacerle un favor a la sociedad tengo la impresión de que el problema no son los doctores el problema son los neoconservadores americanos que están en estos momentos creando una sociedad en la que no se podrá ser feliz a ver, no puedes contestar vale, no porque me toca y luego toca un montón de gente una cosa esto es un poco el intento muy brevemente es un comienzo de intentar trabajar en común y la otra cosa es que las bibliotecas desgraciadamente no lo sabemos pero si pagamos porque hay desde hace dos años si no, desde hace un poco más pero justamente esto es lo que nos está pasando que acabar que este este talibanismo relacionado a la red hace que ahora pagamos también en las bibliotecas un canon que pagan por nosotros porque les da hasta vergüenza que la gente sepa que cuando va un libro paga y justamente es lo que estamos diciendo también por un lado la librería donde donde se comercia y por otro lado la libre circulación y creo que en esto al menos nosotros estamos muy de acuerdo que estos dos espacios tienen que estar separados hay bastante bronca en Twitter y quieren decir algo desde la red este Twitter nos lleva una pregunta concreta aparte de muchas aportaciones de gente que dice que no puede distinguir su vida de la tecnología soy inseparable de la tecnología que me define por ejemplo sino de los tweets hay una pregunta para su mona también sobre si puede hablar sobre nuevos modelos de negocio que benefician a los autores gracias a la era y la pregunta concreta un momento que se me ha ido así dice Reixa niega la existencia discográfica en la CAE que pasa por el modelo 360 en el que los sellos licencian como editorial y luego también hay diferentes comentarios sobre el uso del circuito en Twitter pero bueno que aluden a que Reixa no todo ha entendido en función de que la parodia o el fake seguramente tiene que ver con el circuito de los monos en realidad nos queda muy poquito tiempo entonces quería un poco revisar todo esto y justamente ir a temas de modelos de negocio y a ver entonces yo de momento creo que tenemos dos cosas claras una cosa clara que claramente no estamos de acuerdo y una cosa para hacer un resumen que conste en alta a ver si avanzamos un poquito entonces la que creo no estaré con nada de acuerdo es sobre el miedo de internet como tal o sea espera bueno textualmente no espera textualmente al dicho hostias que no se me lo aquí a ver a la totalitarismo cibernético entonces miedo al totalitarismo cibernético por un lado totalmente opuesto a la idea que las tecnologías siempre permiten son al servicio de las personas que no hay que tener miedo a una tecnología en sí sino simplemente a los usos que cualquiera puede hacer de cualquier tecnología y que entonces internet en este momento ha ayudado a hacer un salto democrático importante y que la propaganda en contra es una es una propaganda que facilita a la gente que quiere seguir controlando como la inquisición que quería seguir controlando la circulación de material escrito entonces por un lado totalitarismo cibernético y por otro lado la defensa de internet que es muy importante para nosotros en este momento el otro donde creo que sí estamos de acuerdo vamos a ver si lo he entendido bien y que esto nos permitiría saltar una de las preguntas es que y además tengo que decir que dicho por el presidente de las GAE es la primera vez que nos pasa escuchar decir que nosotros pensamos que el hecho que hayan editoras junto con los autores es uno de los últimos residuos de sindicatos verticales en que el que explota y el que se explota o las relaciones contractuales conviven entonces nosotros en principio pensamos que no deberían haber estructuras para los autores y estructuras para los editores aparte pero creo que hay un acercamiento en el sentido que nosotros también decimos que es bueno que los autores defendan los contratos con las inclusiones culturales porque está habiendo muchos abusos y de lo que he entendido estáis haciendo un esfuerzo desde la GAE para que el equilibrio entre autores y editores sea más respetuoso y sea menos corrado por parte de los editores ¿lo he entendido bien? más o menos menos ¿lo he entendido bien? bueno entonces esta era la otra cosa que nosotros queríamos decir pero entonces tengo un momento una pregunta luego pasamos a los modelos de negocio a ver respecto a este tema de representatividad lo que tú dices me parece interesante pero luego nosotros hemos recibido una filtración interna porque vosotros no publicáis muchas de estas cosas un poquillo todavía no muy un poquillo matos no es fácil encontrar mucho la información ni siquiera si sabe el repertorio en la GAE pero seguro que todo eso se está modificando no lo duro pero ha filtrado desde antes muy enfadado desde dentro que no sé quién es el resultado de las votaciones entonces nosotros sabemos que hay votos con deratos o sea que en la GAE votan no votan todos los socios sino que votan solo los que habéis cambiado recientemente el sistema de voto habría ampliado mucho más la gente que puede votar si lo puedes explicar luego ¿y qué pero quién más aporta el derecho de autor tiene de una franca desde un voto hasta cinco ¿correcto? 31 votos ah pues esto lo explica la cuestión porque la última vez que nosotros miramos esto que era en 2009 era un voto de uno a cinco votos y hay gente que tiene 31 votos el solito de uno a 31 o sea 31 micro o sea el que más está forrado en las GAE su voto vale 31 no no el sistema es más igualitario por arriba o sea el más forrado de las GAE cuando vota levanta la mano y esta mano vale 31 sí pero hay muchos que tienen 31 votos y que no son los más forrados que por arriba sí que hay un tope es decir donde está topado el presidente está topado por arriba por lo cual Alejandro Sanz a lo mejor tiene los mismos votos y es un autor con mucha recaudación en todo el mundo pues tiene los mismos votos a lo mejor que Iván Ferreira que no es que no recauda lo mismo que por arriba está topado sí pero los dos tienen 31 votos coño pues no entonces me han dejado de piedra porque nosotros pensamos ya flipábamos que algunos tenían un voto y otros 5 y ahora se ve que algunos tienen un voto y otros tienen 31 concretamente Alejandro Sanz estoy acoponada pero hay muchísimos son 31 votos muchísimos y no se dan todos los editores que tienen 31 los editores no los editores votan aparte votan ¿cuántos votos tienen los de los editores? y los editores tienen también un sistema de voto ponderado pero ellos votan a 8 representantes de una junta en la que somos la mayoría de los editores que somos 31 entonces ese es el río tenés un trip con 31 tenés un trip con 31 o sea tenés 31 votos para votar a 31 consejeros máximo sí muchas gracias no pero quiero decir 31 entonces ¿cómo es la escala para llegar a 31? ¿cuánto dinero tienes que aportar para tener 31 votos? no no sé exactamente yo sé que hay muchísimos autores que tienen que tienen 30 que es más quizás más o menos de la forma de la forma de la estatuto pero donde es más equilibrado el sistema es por arriba porque está topado cuando te estoy hablando cuando te estoy hablando no te estoy diciendo que son Iván Ferreiro y Alejandro Sanz tengan 31 votos estoy diciendo que dos autores que tienen una diferencia importante de la grabación como son Iván Ferreiro y Alejandro Sanz tienen los mismos votos o Serrat pero luego es escalable o sea hay 31 30, 29 o son o son vas escalando uno a uno de uno a uno pues nada no tengo más preguntas sobre este tema me he quedado de piedra pasamos al tema de los modelos porque nos queda poco tiempo ¿puedo? ¿sí? ¿puedo hacer un turno? porque yo tanto y unas cuantas cosas vamos a ver sobre lo que yo puedo insistir yo sí es cierto que yo no discrepo de las personas que creen que su vida y la tecnología es lo mismo no han dicho lo que si es un ser conservador no, pero no, no no volvamos es que no, no, no quiero decir que lo has dicho otra vez es decir es una cuestión lógica y yo he dicho que no hay no hay dos niveles para la evaluación de internet hay tres uno que sería el totalitario y lo traes la integración sensata pero no repita no, te repito lo que me da la gana porque no uso la libertad de expresión y espero que en un polo de cultura la pueda utilizar pero solo me han preguntado me han atrasado a preguntar el filter no puedo contestar claro no, si un polo de estar yo no lo hago estoy invitado yo te he dicho que tengo poco tiempo y te invito a no hacerlo pero ¿quieres hacerlo? hazlo no, no, yo por afán de lo digo por ti también pero hazlo ahora hazlo por favor bueno, francamente yo no tengo un sentimiento me te ha venido a la boca del lobo lo que quiero decir otra vez entiendo que no debería ser un problema compartir compartir con otras personas que pues yo discrepo realmente lo discrepo a las personas que ven que su vida de tecnología es lo mismo a mi eso me preocupa socialmente me preocupa como presidente de la CIA defiendo la autoría defiendo el derecho moral del autor defiendo la máxima difusión de los contenidos culturales y culturales respecto a lo que antes me decían sobre cuando yo hablo del anonimato es decir obviamente el anonimato es cuando se convierte en una impunidad respecto a lo que es las lo que es las informaciones falsas pero realmente no me refiero a la libertad de expresión es decir el uso de las redes sociales para divulgar noticias y la inmediatez que sostiene claro que el liberador y democrático eso no tiene no se queda derecho doctor eso no es una cuestión que nos preocupe nos preocupe a los doctores para nada como ciudadanos hacemos hacemos uso de eso respecto a lo que dice el del voto ponderado el que ponderado sí que es pues aburrísimo podemos explicar exactamente como ser escarado que vuelvo a decir que algo que hemos rectificado no es tan no es tan anormal no es tan anómalo algo que existe dentro de la Secretaría de Gestión en España hay 105.000 socios de la Sociedad de Autores y hay un problema que la mitad de esos autores han confundido ESGAE con el registro de la propiedad intelectual y su obra no genera del derecho entonces digamos que estamos en un mismo horizonte de 50.000 autores en Alemania en la Sociedad Alemana Alemania bastante más grande que España hay 60.000 socios entonces de los que básicamente estamos en las líneas de la profesionalidad que somos como unos 20.000 hay 21.000 socios que tenemos y el escalado de votos da igual que salte de 5 en 5 hay otras entidades que salta de 1 a 5 a 15 a 20 a 25 aquí va linealmente de 1 hasta 31 y es además que un sistema compensatorio que es también que existe además del voto permanente existe el voto temporal que en un momento lo accedes más rápidamente al siguiente voto y esto tiene que ver con que somos en el voto somos una cooperativa y en un sistema cooperativo de organización los que más aportan al mantenimiento de la organización son los que más han acabado y donde es igualitario es GAE es en su fundación y en sus servicios asistenciales y los servicios asistenciales de la formación y de promoción son absolutamente igualitarios para cualquier socio sea cual sea sea cual sea su voto ponderado y además lo que sucede habitualmente es que los que más usan sobre todo los fondos asistenciales van a empecer probablemente los que más usan los servicios de préstamo que tiene la entidad son aquellos autores con menos votos que efectivamente el servicio y toda la actividad fundacional protege de forma igualitaria y cooperativamente el voto político recompensa a aquellos que aportan más al mantenimiento de la entidad y al mantenimiento de sus gastos generales mantener el CAE puesto dinero ese descuento por la administración lo soportan más aquellos que más recaudan sobre la libertad y expresión de la red social lo vuelvo a decir no tenemos los productores ningún interés en menoscabar la libertad y expresión en la red no tenemos ningún interés no cuando yo hablo de conocimiento me refiero al conocimiento que es producto de la creación no me refiero a la libertad de expresión de las personas para comunicarse ni para informarse de cosas eso claro que es es un asunto en el que nosotros yo no creo que haya ningún socio de SGAE aunque no sea algo que ataque directamente a nuestra actividad profesional que pueda estar en contra y por lo tanto no tenemos por qué pedirle perdón a nadie por eso porque lo queremos con pura convención y nosotros lo pensamos ahí a mente no creemos que sea positivo que la red viole el concepto de autoría y esté por encima del derecho moral de los autores igual que creemos que obviamente los usuarios tenemos nuestros derechos y la libertad de expresión debe ser debe ser respetada pero eso es así no entiendo por qué por qué me queréis llevar a una posición que yo no mantengo vale entonces dos cosas yo creo y nosotros esto creo que te lo podemos pedir al menos como Xnet sino también como un círculo más grande que si realmente es sincero que vosotros no queréis sacar internet y que lo consigues hay dos cosas tú defines que hay tres tres formas de ver internet los que lo que edifican los que los que tienen miedo y luego usted o medio que es el tuyo entonces no, no, no no, no supongo que sí tú estás en los dos chungos no, no, no supongo que será el medio pero bueno creo que sí quiero escribir ahora se haga sensate te quiero decir que nosotros para nosotros no hay tal cosa para nosotros solo hay dos hay la gente que entiende que en esta era se ha añadido a la rueda a la palanca al fuego a la imprenta al no sé a los números etcétera se ha añadido como tecnología internet y que todas las tecnologías se le intentan quedar los poderes y estamos defendiendo que esta no se lo lleven como se ha llevado la televisión como se ha llevado la radio como se ha llevado todo y los que tienen miedo y somos los que consideramos que la tecnología con la tecnología se pueden hacer las cosas peores más atroces con todas las tecnologías la rueda la palanca y los niños con balones más pero que también la tecnología se tiene que defender o sea lo que se tiene que perseguir son las personas o los hechos infames como los que nos están haciendo con el rescate etcétera y que las tecnologías de por sí tienen que ser accesibles a todo el mundo porque si no siempre habrá un aire libre entonces para nosotros hay solo dos categorías los que pensamos que el mal no está intrínseco en las tecnologías sino en las personas y en particular los políticos y los banqueros por ejemplo y y los que piensan que internet que la tecnología tenemos que darle en mano a alguien porque da miedo que alguien sabe más de lo que vale entonces para nosotros no hay tres categorías hay dos es solo para el mercado vale vale entonces la otra cosa es el tema de la cooperativa lo que nosotros queremos decir es que está muy bien esta imagen de cooperativa está muy bien si no fuera que vosotros no decidís solo lo que le pasa a vuestros propios socios sino que tenéis en mano la posibilidad de decidir cosas que tienen que interfieren con nuestro derecho de acceso a la cultura y conocimiento que interfieren por ejemplo gestionáis impuestos como puede ser el canon impuestos genéricos con lo que se está tasando toda la sociedad o sea que nosotros jamás intercederíamos y jamás hubiéramos derogado la púpula anterior de las GAES si no fuese que está afectando a la vida no solo de los usuarios de vuestros repertorios sino de la ciudadanía en general entonces eso es un poco más que solo una cooperativa entonces una cooperativa que afecta al bien común y en la que se decidir con una escala de 1 a 31 y que Alessandro Sanz tiene 31 a mí personalmente me ha dado un cierto favor y veniendo de esto venimos a un tema para trasladar porque tenemos que acabar en escasos minutos que creo que interesa mucha gente que es el tema de los modelos de negocio y que creo que en esto sí que se puede avanzar y nosotros pensamos que todo el mundo tiene que poder vivir de su trabajo y que internet en este momento está permitiendo a los autores también y a los operadores también de vivir de su trabajo pero vemos que modelos interesantes como puede ser Netflix en Estados Unidos para la difusión de música y otro para la difusión audiovisual por ejemplo o otras plataformas como Cruz Shark etc. están teniendo dificultad de implantación justamente por la licencia que las entidades de gestión y otras productoras están imponiendo para poder mantener un monopolio y para impedir el desarrollo de estos modelos de negocio esto evidentemente no se te puede achacar ni a ti ni a la nueva directiva y si yo entiendo que SGAE tiene intención de estudiar con mucho más atención y hasta diría cariño lo que está pasando en la red cuanto a difusión de cultura y modelos de negocios para el sector creativo de lo que ha habido antes pero queremos señalar a la nueva directiva y a ti que hasta ahora se ha frenado mucho la llegada de estos modelos de negocio a través básicamente de licencia abusiva que se exigen a las nuevas plataformas como Netflix que no ha podido llegar a Europa por la licencia que era impuesta por las entidades de gestión que se exigen que se exigen sobre lo que sobre lo que dices de de has empezado hablando de de la bronca de antes pero de que no no a los modelos de negocio de que tipo ah no has empezado hablando del carón digital el carón digital propiamente no es un impuesto es una compensación a los autores y a la copia privada a mi me gustaría que la misma energía que tú estás poniendo en esto que la compartiéramos todos denunciar que el carón digital ya lo ha suspetido en España bastantes meses y nadie ha percibido una baja sustancial de los medios informáticos en los soportes y eso sí que eso sí que son las grandes corporaciones es una pena que unamos nuestras voces para denunciar eso que efectivamente sí que nos afecta y tiene que ver con el acceso libre de todos de todos a la cultura bueno en eso estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo contigo en lo que dices de que cualquier avance tecnológico como con este avance por ejemplo la imprenta hay un momento que se pervierte por la intervención de la comunicación cuando yo hablo del totalismo cibernético los que se benefician y los que impulsan el totalismo cibernético son las grandes corporaciones obviamente hoy me parece que nos estamos en el lugar más recomendable para los matices el pensamiento complejo y la dialética ese punto de partida igual yo comparto lo que no comparto es que las categorías entre los ciudadanos relacionados con la tecnología sean dos tres estoy incluso o más posiblemente estoy efectivamente simplificando sobre los modelos de negocio hombre no pensaba yo quiero encontrarme los valedores de netflix en un foro de cultura libre bienvenidos sean los de netflix yo no tengo conciencia de que ningún operador o navegador de contenidos haya tenido problemas de robo de nuestro mandato al revés estamos organizando un grupo de trabajo digital os hemos invitado a él el asentamiento de esos modelos de negocio digital y se basa fundamentalmente en que todos o la mayoría de contenidos culturales protegidos por derecho de autor estén disponibles de forma legal y que estén disponibles de forma legal es que esa disponibilidad tenga una característica de servicio que tengas obviamente acceso al contenido pero que el acceso o la descarga sean rápidas sean eficientes que el sistema de pago sea sea también práctico eficiente transparente y que tenga un valor un valor añadido es decir estamos estamos trabajando en 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 playlists por ejemplo para facilitar esas plataformas de pago en las que se facilitan informaciones alensas al repertorio a lo que tiene que ver con la creación de esa obra a lo que tiene que ver con los intérpretes a lo que tenga que ver con la difusión creemos que ese servicio de valor añadido es importantísimo para que se sienten en negociabilidad lo estamos haciendo también con nuestros usuarios y sus clientes públicos vamos a tratar de hacerlo en la parte de que vamos a mejorar nuestra red comercial entonces los clientes públicos que hacen comunicación pública de contenidos protegidos por derecho de autor vamos a tratar de darles un servicio que les haga optimizar los contenidos de derecho de autor o se los haga optimizar en su negocio vamos a tratar de de diluir el paro de derechos de autor o de servicios en la plataforma legal o a servicios de hilo musical o a plataformas o a plataformas eficaz ese es el sentido que nosotros tenemos del negocio digital pero curiosamente lamento decir que ese negocio digital no lo vamos a basar haya lucro lo vamos a volver a basar en el derecho moral del autor que decide sobre su obra y en el deseo de los autores de que el acceso a los contenidos sea lo más amplio posible bueno pero esto esto ya está bien una cosa hay algo desde internet o hay aquí algo porque vamos a ir cerrando si es muy corto es muy cortito si bueno básicamente yo soy autor soy ex socio de SBAE y me salí precisamente por la siéntate acá no te ven y me di de baja con facilidad pero precisamente por la imposibilidad de flexibilizarlo con una manera de interactuar con las sociedades por no extenderme demasiado la pregunta es en un momento como la actual de crisis extrema en el que los recortes de los entes públicos están siendo cuanto menos violentos habéis pensado en cambiar de alguna manera vuestra relación con la radio de la televisión española proponente público y de que manera es obvio que un tanto por ciento del piso se va directamente a la SBAE y a GENIE si se paga por doble ¿va a cambiar algo la relación con la radiodifusión? sí estamos en este momento en contra de la televisión española coincide que este año hay que aprobar el contrato de licencia que se acaba este año y lo estamos haciendo con contrato con la radio algunas televisiones privadas el contrato hasta el 2015 pero han solicitado un ajuste en todos los casos los criterios que estamos utilizando con ellos es decir al final en un contexto de crisis económica todos los operadores lo que le piden es una reducción de lo que van a ingresar nosotros estamos negociando esa reducción en base a que generen oportunidades de trabajo a nuestros autores y creadores que iluminen las nuevas prácticas en las editoriales vinculadas que mejoren y dignifiquen la promoción de contenidos culturales y a cambio de eso nosotros estaríamos en disposición de adecuar las tarifas más a la situación económica pero esa es obviamente la premisa primera que está puesta sobre la mesa premisa de negociación que espero que siga para garantir con todos como vosotros se reconcine con nuestra entidad Bueno y retomo la pregunta que antes que me han faltado a las de Twitter me la había hecho yo desde el móvil que no existían las discográficas en las DAE es que es obvio que eso no es así y no puede conectar la acción del modelo 2.60 que viene de las meios pero que ha calado profundamente las independientes dime una discográfica que no existen en la DAE aparte de la mía no 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 que va a estar formalmente no es una cuestión menor los que están asociados a los DAE son los editorios pero las discográficas para que no lo sepa ahora mismo son también editoriales por lo cual sí también lo son también lo son también lo son las discográficas independientes las discográficas independientes también tienen editoriales con todas ellas hablamos con todas ellas interlocutamos y formalmente es así son los editores los que están en los que están en y además es cierto que hay unas más prácticas antes hablaba mucho y eso yo defiendo la directiva de EXA que se defiende a autores que habla el coercitif el coercitif sí sí en una correspondiente como se llama el documento habla de prácticas coercitivas es decir el histórico es decir el histórico de las discográficas no de las discográficas el histórico de las discográficas es vincular el patate discográfico a un contrato editorial eso es una mala práctica que está hacia el borde del chantaje ahora no sólo eso está viniendo por parte de las discográficas sino por parte de las editoriales vinculadas a los medios de comunicación la de televisión española es que tiene un editorial y si tú haces una música para una serie de televisión española te puede querer obligar a que tú le dejes hasta el 50% de tus derechos entonces nosotros queremos eliminar esa música y nos gustaría incluso los editores recuperar recuperar el sentido el sentido que tuvieron históricamente los editores los editores además se llaman editores porque vienen de la época derivada después de Gutenberg después de la revolución francesa que es cuando realmente se sentó el director el editor era el que editaba la partitura eso sí que era un servicio a los autores y en este momento en que no estamos en una en una actividad música la comercializaba la comercializaba obviamente eso le daba un servicio al autor obviamente en una actividad como la que estamos ahora el soporte es lo que menos sentido tiene y lo que menos valor añadido genera es el derecho obviamente eso tiene que tener una prestación de servicios al autor de otra manera nosotros no somos responsables de las prácticas 360 grados que tienen la discográfica lo que nos llegan son las editoriales políticamente es una estrategia de esas empresas para controlar también más parte de las políticas que vienen a polarizar no, no eso es así porque son miembros de la compra directiva de las discográficas y nombres concretos que pertenecen a Warner son discográficos vamos a ver en todo caso son 8 miembros es decir nunca nunca pueden incluso legalmente por estatutos no pueden presidir la resgaña por estatutos no pueden ser ni mayoritarios ni pueden acceder a la presidencia de la resgaña hay sistemas de control como una parte que tiene que ver con las prácticas que es fundamentalmente la sedición que es terrible con las seditoriales de los medios de comunicación ya te digo lo estamos poniendo sobre la mesa la premisa esa el mejorar la difusión del repertorio y el generar trabajo para los autores son la primera premisa primera